Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ángel F. Cuach y en el vídeo del día de hoy te voy a contar mi experiencia después de dos meses utilizando iPhone y no quiero hablar de lo bueno, lo positivo ya está más que de sobra conocido. Hoy te quiero hablar de cinco cosas que no me han gustado de mi experiencia como usuario con iPhone, con iOS, con el sistema operativo en general, la experiencia con este producto. Y es que no es oro todo lo que reluce y hay ciertos aspectos que habitualmente no se tienen en cuenta a la hora de plantearte el traspaso de un dispositivo a otro, de un sistema operativo a otro. Yo soy un usuario que lleva toda la vida utilizando Android como sistema operativo principal en todos los teléfonos móviles. Considero que tengo una experiencia de usuario bastante labrada y un conocimiento amplio sobre el tema como para poder opinar más allá del fenómeno fanboy. Es decir, te quiero contar todos aquellos aspectos a los cuales no me he podido acostumbrar de forma tan cómoda y tan solvente a este sistema operativo y mi experiencia de usuario. Así que, ¡vamos con ello! El primer aspecto del cual te quiero hablar y que sin lugar a dudas ha sido lo que más ha marcado mi experiencia con el uso de forma negativa ha sido el teclado. El teclado del iPhone, tengo que decir que es bastante mejorable. Y te cuento esto, habiendo utilizado teclados de iPad durante un montón de años en general, en ese sentido la experiencia siempre ha sido muy positiva. Es decir, no únicamente, evidentemente, por el hecho de contar con una pantalla más grande y poder posicionar tus dedos en un mayor espacio, porque el iPhone tiene unos 6,1 pulgadas de pantalla, lo cual es espacio más que de sobra para poder desplegar un teclado en general muy, muy, muy cómodo. Sin embargo, considero que el teclado está muy poco bien hecho. La curva de aprendizaje con este teclado ha sido bastante alta y te preguntarás ¿en qué sentido puede tener una curva de aprendizaje un teclado? Pues en el momento en el cual posicionas tus dedos, la respuesta al propio teclado, el momento en el cual este tiene que aprender de ti para volverse cada vez más predictivo y de esa forma poder ofrecerte sugerencias de palabras que utilices en tu día a día, no corregir palabras que habitualmente escribes de cierta manera o incluso integrar algunos idiomas como inglés en este uso diario, porque no siempre escribimos en el mismo idioma, ¿cierto? Pues en general el teclado me ha costado bastante acostumbrarme a él. Además creo que es muy lento. El teclado de teléfonos Android mucho más económicos, resulta mucho más ágil, más ligero, en general más responsivo y en ese sentido considero que es un aspecto muy negativo del sistema operativo y que creo que es algo que deberían pulir con el paso del tiempo. En segundo lugar, algo que no me ha gustado lo más mínimo ha sido la aplicación de WhatsApp. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iOS tiene una aplicación de WhatsApp tan mal hecha? O sea, de verdad, creo que la aplicación de WhatsApp de Android es muchísimo mejor y el que no piense esto, de verdad, es que no la ha probado. O sea, ya no es únicamente la forma en la que te organizan los chats, que es algo que es muy mejorable, las búsquedas, los chats archivados y en general la estructura de colocar los menús abajo en el... No sé, es un diseño anticuado, es un diseño que tenía, por ejemplo, la aplicación de Instagram hace cinco años. No sé, es como que creo que no ha evolucionado al ritmo al que debería. Luego, por ejemplo, también a la hora de compartir ciertos vídeos, me da mucha rabia que grabo el vídeo con la cámara e igual cuando pulso directamente para que se exporte, no sé si porque el vídeo pesa mucho, le cuesta mucho, tiene que completar una barra de progreso hasta poder comprimir el archivo y poder mandarlo por WhatsApp. En general, creo que es una aplicación que es muy mejorable y que ojalá y los desarrolladores se pongan las pilas con ella porque es una aplicación del uso diario. O sea, todos usamos WhatsApp en nuestro día a día para hablar con nuestros contactos y en ese sentido creo que teléfonos mucho más económicos puedan tener una experiencia de usuario mejor que el iPhone que se supone que los desarrolladores de iOS son los más reputados y tienen que adaptar las aplicaciones del modo más complejo posible para poder crear aplicaciones muy estables y muy funcionales y creo que WhatsApp se ha quedado atrás. El tercer detalle, que sin lugar a dudas es algo que entiendo forma parte del ecosistema de Apple y Apple lo sabe, es decir, si quieres transferir archivos de un iPhone o un iPad a un ordenador pues quiere que te compres un Mac para que de ese modo la transferencia sea lo más compatible posible y en ese sentido puedan vender más dentro de su ecosistema, ¿no? Forma parte de la política de la empresa. Sin embargo, lo que no entiendo es por qué yo con mi iPhone no puedo transferirme una sencilla foto, un archivo desde mi PC con Windows a mi móvil y es algo que todavía no he conseguido solventar. Digamos, tengo todas las fotos de mi anterior OnePlus en el ordenador pero no puedo pasármelas a mi iPhone. Sin embargo, si puedo, por ejemplo, transferir este vídeo que estoy grabando con el iPhone a mi PC con Windows y es algo que creo que deberían solucionar de algún modo. Lo he intentado con iTunes, lo he intentado con programas de pago y en ese sentido creo que hay una gran incompatibilidad que además Apple lo sabe y no hace nada por solucionarlo. Es decir, si tú conectas con el cable Lightning a tu ordenador por USB normal en la mayoría de los casos va a haber problemas de conexión va a haber irregularidades y en definitiva el PC no detecta este iPhone como si fuese una unidad USB extraíble normal y corriente sino que le pone grandes trabas se nota que está todo muy mal organizado dentro y en ese sentido es algo que no me ha gustado lo más mínimo. Entiendo que te lo pongan difícil y que pueda resultar complicado transferir archivos por el tema de la velocidad de transferencia por ejemplo, del cable USB 2.0 Lightning al cable USB normal de mi ordenador a la entrada. Sin embargo, no me cuadra que no haya archivos que puedas transferirte de un lado a otro como si fuese una unidad normal y corriente y en ese sentido es algo que no me ha gustado lo más mínimo. En cuarto lugar, pasamos a hablar de una experiencia mucho más interna de una gestión del software relacionada con los procesos y los servicios en segundo plano y es que cuando yo estoy utilizando mi iPhone de normal imagínate que dejo abierta la aplicación de hojas de cálculo de Google y yo dentro de esa aplicación tengo abiertos documentos me salgo de la aplicación estoy escuchando música estoy haciendo otras cosas vuelvo a entrar a la aplicación y la aplicación se reinicia por completo. Considero que hay una mala gestión de los servicios en segundo plano cosa que por ejemplo sé que no depende del hardware del dispositivo porque este iPhone tiene bastante memoria RAM como para poder guardar esos procesos en segundo plano sin embargo, iOS es súper celoso con los recursos del sistema con los recursos energéticos y de ese modo lo que se limita es a cerrar las aplicaciones para guardar y ahorrar batería. Sé que esto depende de la aplicación sé que no tengo que cerrar las aplicaciones y volver a abrirlas es decir, lo interesante de la gestión de los recursos en segundo plano de este sistema operativo es dejar los archivos y las aplicaciones abiertas y de ese modo, cuando vuelvas a ellas no tiene que reiniciarse el proceso sino que directamente se accede a él pero en muchos casos las aplicaciones se cierran y es algo que no me encaja ¿por qué? ¿por qué yo no puedo dejar mi aplicación abierta tan normal, volver a ella y todo dejarlo, recuperar la información tal y como la había dejado? Entonces, en ese sentido creo que la gestión de los recursos en segundo plano no es algo que me considere que está bien optimizada. Y en quinto y último lugar algo que sin lugar a dudas es de lo que más he hecho de menos es algo tan sencillo que Apple lleva años incorporando y por qué no decirlo lo copió de Android sin embargo, creo que no lo han implementado de la forma adecuada que aún no le han sacado todo el provecho y son los widgets que algo tan sencillo como un widget de WhatsApp solo lo puedas tener en el sistema operativo de Android es algo que me parece la verdad impresionante pero es que también hay otros muchos widgets que me gustaría que se incluyesen nativos del propio sistema operativo por ejemplo, un widget para ver cuántos pasos diarios llevas acumulados a través de la aplicación salud del propio iPhone no lo tenemos que tú no puedas ver a través de un widget el reloj por ejemplo para calcular cuántas horas vas a dormir a la hora de establecer una alarma no sé son detallitos que sinceramente creo que el sistema operativo funciona increíble creo que tiene una experiencia de usuario muy completa creo que en general es muy estable sin embargo hay algunos aspectos que se podrían pulir no con el objetivo de acercarse a Android y parecerse mucho más a él porque entiendo que tienen que mantener ciertas diferencias tienen que mantener una identidad propia y una esencia que te haga entender que estás en uno o en otro de ahí trata la competencia y la oposición sin embargo creo que hay cosas de las que iPhone puede aprender mucho de Android y no copiar pero sí inspirarse en ellas para que no sea de ese modo una experiencia incompleta que bajo mi punto de vista estos detalles no me van a marcar la diferencia no me van a hacer volver a un Android porque estoy realmente cómodo y tengo que decir que la experiencia en general es muy 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 positiva sin embargo creo que son cositas que oye si iPhone se jacta de tener el mejor sistema operativo según ellos mismos ¿por qué no hacerlo más completo? ¿por qué no convertir estos puntos débiles en detalles que se podrían mejorar? es mi humilde opinión como experiencia de usuario es mi experiencia si has tenido un iPhone y has sentido algo así o crees que hay algo que debería mejorarse te invito a que dejes tu opinión aquí abajo en los comentarios que están abiertos para generar un debate sano un debate de opinión abierta en el que todo el mundo pueda participar y de ese modo contribuir espero que te haya molado este vídeo si es así te invito a que te suscribas aquí abajo a que actives la campanita para estar atento de todos los vídeos que voy subiendo al canal y dale un buen like para apoyarme y saber que este contenido te mola y nos vemos hasta la próxima un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!